Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente, Alfa Boy toma la punta. Segundo se ubica Tutoner, tercero Skagdani. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia Acantilado, a su costado, Barroco. Ha recorrido los primeros 300 metros con Tutoner dominando. En el segundo lugar, Alfa Boy, en el tercer puesto, Barroco. En el cuarto lugar, Skagdani, en el quinto puesto, mejorando por el medio, se aprecia Acantilado. Más atrás, marcha Caledonio. Van ingresando así a los últimos mil metros. En la punta, marcha Tutoner, Tutoner llevando cuatro cuerpos. Segundo, Alfa Boy, tercero Barroco, cuarto Skagdani. En el quinto lugar, pasando por el medio, se aprecia Acaldonio. Más atrás, ganando terreno Bachelors. Ingresaron así al poste de los últimos 700. Tutoner, marcha en la punta. Tutoner llevando seis cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Barroco. En el tercer puesto, ha quedado Acantilado. Están ingresando así a la recta final. Apareció Tutoner en la punta. Tutoner llevando cinco cuerpos. En el segundo lugar, va quedando por el medio, Skagdani. Faltando 300 para la meta. En la punta, Tutoner, segundo Skagdani. Y detrás, Anforgera Bolfaza al tercer lugar. Último, 150. Tutoner en la punta, se acerca Anforgera Bolfaza. Se acerca Skagdani por el medio. Y también se ha acantilado por segunda línea. Faltan 100 por el centro de la pista. Skagdani entra a dominar Acantilado a la cabeza. Skagdani, Acantilado, llega la meta. El tercer puesto discutido, entre Caledonia, Anforgera Bolfaza, encima Tutoner. Más atrás, Bachelor. A continuación, Barroco. Ha llegado de fotografía en la primera carrera del programa. Entre los números uno, Acantilado. Y el cuatro, Skagdani, con Gustavo Montes. ¡Gracias!